Como tú, y dame el secreto cachorro, dime, ¿dónde vas a ser dominar? Quiero el robofuego para tener poder, oh, tú y tú, quiero ser como tú, quiero andar como tú, tan como tú, por tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú, podrás pensar que es ridículo, de mí un gigante cruz, mi sueño al fin, oyente a mí, voy a aprender de ti, pero juntos lo que hagamos nos dará poder de hermanos. Yo mil deseos, yo el robofuego, pero junto a mí estás tú, tú eres tú, 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 quieres ser como tú, tú, la broma a incender para ser como tú, sería magnífico ser así. Mira, es el fin.